Conocí de World Vision a la edad de 6 años a los 18 años. Fui una niña patrocinada. Mi comunidad fue beneficiada en los proyectos de infraestructura, promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, y así mismo uno de los proyectos más exitosos de World Vision fue el proyecto de atletismo. Fui becada por el Instituto Nacional de los Deportes y World Vision. Estudié en la Universidad de El Salvador. Me entusiasmó estudiar Educación Física, Deportes y Recreación. Y fui medallista en Centroamérica por 13 años. Visité varios países. Regresé a mi ciudad natal, que es La Palma, impulsando un proyecto de atletismo que se denomina Alfa y Omega, ayudando a muchos niños de la zona que tienen el sueño y cuentan con el espíritu deportivo para llegar a ser grandes. Yo estando en eso, digo yo, tal vez me puedo superar a llegar a ser aeromosa, poder tener un buen trabajo, ganar bien. Delvin es una gran entrenadora. Es una persona que siempre en cada competencia, vamos, tú puedes, confía en ti. Si este programa no hubiese venido a lo que es la zona de La Palma, creo que se me hubiese sido muy difícil lograr cumplir mis objetivos. Venir a entrenarnos a nosotros, porque ella quiere que nosotros algún día seamos lo que fue ella, una campeona y una persona que tuvo muchas dificultades, pero con esfuerzo supo superarse en la vida. Cambiemos la historia. Si a través de World Vision mi historia cambió, hoy podemos cambiar la historia de muchos niños y niñas de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!